Y vamos con la siguiente película que es justamente una película que está por temporada del amor y la amistad en Disney Plus, esta película de eterna juventud la pueden encontrar en Disney Plus. O con el pirata de esa esquina preferida. Ay, Jorge. Bueno, yo soy partidaria de Dino a la piratería porque reconozco todas las áreas que son favorecidas por la industria cinematográfica y pues yo siempre voy a promover que vean las plataformas que pagan derechos. Producciones originales. Esta película de eterna juventud mucha gente no la identifica como tal con una mujer fatal, sin embargo te voy a platicar por qué la decidí incluir, Jorge. Hay un estereotipo de… bueno, hay un tipo de mujer fatal dentro del arquetipo de mujeres fatales que es una mujer fatal inocente, que tiene cara de ángel, que es demasiado linda, buena, tierna, como para ser una mujer fatal y sin embargo, por sus acciones, termina haciéndolo. A lo mejor mucha gente va a estar en desacuerdo con esta propuesta como cinematográfica, como un tipo de mujer fatal. ¿Cómo ves, Jorge? ¿Viste la película? Recuerdo esta película, La Fuente de la Eterna Juventud o Juventud Eterna. Viéndolo en el contexto que tú lo identificas, sí es una mujer fatal porque descubrieron o descubrió el secreto de esta familia que por generaciones iba siendo perseguida, no podían quedarse en un lugar, tenían que quedar… eran ahí unos nómadas y efectivamente los iba siguiendo ya una persona adulta que cuando era niño escuchó que su abuela decía que había unos que nunca envejecían. Y que habían vendido su alma al diablo y que por eso los había perseguido la Santa Inquisición. Los había perseguido la Santa Inquisición, en realidad eran otras situaciones, el sueño de la Eterna Juventud sería muy aburrido, pero bueno, también me recuerda una película a la inversa, el caso… el extraño caso de… ya. De yo… No, el extraño caso de… ahorita me acuerdo, ven. Que también es Juventud al revés, nada más que es Juventud al revés. Y hay otra, Milagros Inesperados también, del señor… ¿Qué Wingo? Es un ratoncito, ¿no? Que ahí no mueren tan rápido, ¿no? Están interesantes estas dos, que también hablan del tema, de lo eterno, pero sí veo el contexto de mujer fatal, porque ella lo que hace es seguir su vida y además secar la fuente. Ahí es donde está el punto de la fatalidad, porque pues si ella hubiera seguido su vida y nunca hubiera regresado, bueno, es su decisión, pero quitarle la idea de poder encontrar una pareja a alguien que tiene por destino vivir eternamente, pues sí está un tanto complicado, porque solo podría tener una pareja 5, 8 años, no más. Ya después de 5, 8 años, pues sí se nota la diferencia. Y este nunca iba a envejecer. A envejecer. Y la otra, fium, va para abajo. Entonces, sí estoy de acuerdo. Fíjate que coincido, ya retomando las imágenes, recordando la película, pues sí, sí es una mujer fatal. Con cara de ángel, esta Winnie Foster es interpretada por una actriz que ya habíamos visto en una película comentada anteriormente, justamente en la sesión pasada, es Alexis Bledel, que también salió en La boda de Jenny como la pareja de Jenny. Como la pareja de Jenny. Sí, una actriz muy discreta, pero muy llena en pantalla. Sí, la verdad es que su rostro es muy fotogénico, es bella, es muy bonita. Ella tiene facciones y gestos a cámara muy, muy bellos que aprovechan a primer cuadro y un cuadro detalle. Sí, la verdad es que sí, tienes razón, la eterna juventud. Y vamos con la última, última película del día de hoy. Vamos a seguir con este tema de mujeres fatales porque definitivamente nos faltan varias. Es muy amplio. Pero vamos a abarcar el día de hoy otro tipo de mujer fatal, que es la mujer fatal extraterrestre. Esta que igual utiliza sus encantos y su bello físico y atractivo sexual para atraer a sus presas, a los hombres. Pero en este caso no les interesa ni su dinero, ni su poder, ni su secreto de la eterna juventud. No, por supuesto que no. Les interesa solo alimentarse. Bajo la piel. Bajo la piel. Se llama bajo la piel. Sale Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Interpretando a Laura, que en realidad es una extraterrestre que baja a la tierra, encuentra a una mujer tirada en un baldío que está muerta y toma su piel y su atractivo físico pues para seducir a los hombres y comérselos. Imágenes fuertes. Es para verse con un adulto lenta. La recuerdo, la película lenta. La música es un poquito… aunque es muy lenta, sí llega a fastidiarte. No es estridente, solo es fastidiosa. La musiquita es un tantito odiosa. La trama no terminé de comprenderla porque es como una narración y quiere identificar la vida o la existencia en la tierra y agarra a los hombres para devorarlos. No veo o no recuerdo… Esta sí que es literal, una devoradora de hombres. Una devoradora de hombres. Sí, sí, devoradora de hombres. Hay las mujeres fatales y hay las devoradoras. Esta se los come porque se alimenta de ellos. Pero además se experimenta el ser humana, el ser humana porque con uno va a tener o llega a tener relaciones sexuales, entonces se saca de onda. Ella misma no entiende qué es lo que le está pasando a su cuerpo. Y se inspecciona ahí. Se inspecciona a sí misma y ya la otra… para la otra vez que va a tener relaciones sexuales pues es una cuestión de violencia, es una cuestión de violencia y no logro al final entender cuál fue la finalidad de la película bajo la piel. Yo creo que no es una película de finalidad. Fíjate que busqué y ganó bastantes premios pero no tiene una finalidad. Es como algo subjetivo, algo que podría pasarle a la raza humana porque definitivamente los hombres, antes de cualquier otra cosa, antes de utilizar su sexto sentido, pues se dejan guiar por el atractivo visual, ¿no? Me recordó la película Dunas. Me recordó la película Dunas. No la encontré ni pies ni cabeza. Eso es lo que dicen que ganaron muchos premios. La actuación de Scarlett Johansson, bueno, siempre sorprende de una u otra forma. Es su presencia en la pantalla, siempre es completa, aunque no hable, ¿no? Esté vestida o desvestida. Y bueno, las escenas de Scarlett Johansson son fisiológicamente hermosas porque ahí podemos apreciar su simetría fisionómica de su cuerpo y sí, es atractivo visual, ¿no? Pero, pues sí, el final es fatídico, es fatal. Entonces, sí, como que nos sorprende bastante cómo es el desenlace de esta historia de Bajo la piel, interpretada por Scarlett Johansson. Sí, tendrías una clase de anatomía humana, tanto con ella como con los hombres, porque hay desnudos. Y también hay un hombre que es totalmente deforme. Sí, anatomía humana. O sea, la anatomía es eso, no importa que sean gordos, flacos, altos, chaparros. O sea, la anatomía es anatomía y sí tendrías una buena experiencia a nivel anatómico, bien manejadas las imágenes. No sé si se escapó por ahí alguna erección. No logré identificar si era o no parte de la escena. Sí, era parte de la escena. No sé si era parte de la escena, pero también está bien realizada. Sí, sí, morbo. Por eso te digo, una lección de anatomía muy buena. Bueno, chicos, ya se nos ha acabado el tiempo del programa de hoy. Ya saben, síganos en redes sociales. Estamos en Instagram como arroba guaufani. En Facebook, también como Estefania Franco. Mándenos sus comentarios. Si desean que abordemos alguna otra película donde reconocieron algún tipo de mujer fatal, pues mándennos un mensaje privado o también en el comentario de este video. Nos vemos la próxima sesión. También seguiremos con este tema de mujeres fatales. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!